Música 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 Es que tardé suficiente Al final, en pasaturno Lagos Y eso, si es que será sencilla Supongo No me había fijado que tenía ahí Una carta, es que un amigo Música 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 Quizás, no Para el cupo no hay que hacer, pero si veo que es muy sencilla La resuelvo automáticamente Nada, esta hay que hacerla Música Pero, va a ser sencilla De manejar Entre las torres que van a estar disparándole Y demás. Y las torres no son los que te sale que ganaba él. Nada, por... Claro, en teoría es eso, de... Te lo ponen siempre así, no sé por qué. Espera, espera, espera. Estoy bajando. A ver, ¿cuál puerta está rota? ¿Las dos o una? No, las dos. Ya está rota. Sí, pero no es. Porque lo capturé hace poco y estaba reparándolo. ¿Cómo por eso decías que...? No, no lo traigo. Aún así, me pongo. Si se pone a subir por donde está la torre y no aparece por la zona cercana a la puerta. A lo mejor ahí se pone a subir por la zona de la torre. Como haga eso me ríe. No, no, pues tío. Que no haga el tesoro. Que lo haga, que lo haga. Que favor me hará. Ya, 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 como va, va listamente. Es que lo veo capaz de hacerlo. Es que lo veo capaz de hacerlo. Bueno, la torre ya está disparando. Está acercando la montaña. No, no. Por favor, no me digas que lo digas tan estúpido. No. Y la van a hacer ambas tropas. Que se caiga. Que se caiga. Y encima por las zonas más altas. De estas que es más probable que caiga. Que imbéciles mía. Que imbéciles mía. Dímelo tú. Que a ti se te suicidaron. Ya, tío. Pero, joder. Tiro estas dos por las botas. No, mira. Ya han perdido. Mira. Cinco omples en caída solo. Ahora llegan y empiezan a morir. Les van a entrar ganas de huir. Entre los dos aquí. Mira. Uno ya está con ganas de huir. Uno ya está con ganas de huir. Que bueno. Tenía las puertas abiertas. No hacía falta escalar ni nada. Los dos a la vez. Ahí va a huir ya uno. Una no más. No queda otra. Debería haber jugado. Para que cambiara el resultado, ¿no? Para que cambiara el resultado, ¿no? Para que cambiara el resultado, ¿no? Ah, pero es que pasaban por la puerta. Un poquito ha sido más interesante al menos. Y la risa es que me pone victoria ajustada. Pero si ha sido una victoria clarísima. Debería haber jugado. ¿A que sí, Alberto? Sí. Vamos a ver cuántos han muerto. Debería haber jugado. Enemio ha asesinado. Por ellos, 102. Por mí, 184. Y han perdido realmente 254. Para que veas cuánta gente se ha suicidado. De caída libre para atrás. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Lo bueno es que eran tropas de guarnición. Así que eso se recupera casi automáticamente. Lo suyo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡A�, Dios! Y, Dios! خže. ¡A maravilloso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando se usan a distancia, estos proyectiles son muy efectivos. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hemos de poner fin a la lucha antes de que nuestras dos casas se arruinen por completo. ¿Qué tenemos? Este caso se llama... Esto es, ¿qué? ¿Qué está? Sí. ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Gracias por ver el video.